¡Suscríbete al canal! No, no tengo que sacar a trabajar hoy. ¡Busque los diners de SNF! ¡Es domingo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasibido! No, 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 no. Claro que no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es el estudio Eso es el estudio ¿Pues una cafetería, Makoto? ¿Qué va a ser? Que si vio esa habitación ¿Pues una vez? ¿Puedo hablar con esto? O sea, hablar conmigo ¿Puedo hablar conmigo? ¿Puedo hablar conmigo? ¡Es horrible! ¡Es horrible! Me, An, Yusuke, son iguales No es que no es así, pero no es tan heavy No hay cosas que no permiten Por eso, todos están haciendo las preguntas ¿¡Es horrible! ¡Puedes olvidar mis donajos! ¡Tienes amigos! ¡Puedes todos un equipo! ¿Puedes que no te permiten ¿Puedes que me molestas para que polémica la gente? ¡Puedes despedirnos! ¿No te comprens esto? ¿Puedes que no te preocupes? No te preocupes ¡Akechi! 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 ¡Cuidado! ¡Nosotros ¿estas? ¡Akechi! 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 Esa es la búfete de la búfete Eso es lo que me parece Oh que guay Una gran idea Se arreglino va a ir Ajutaba Los artificiales y yukatas, hubo que es la época He visto un bloc peligroso casi psicótico Nadie habló De ella en el foro todavía Lo mataré, lo mataré, lo mataré Solo hay un exceso ruboría que se refiere a su novio Que era peligroso Tiene toda la pinta de que lado Nos valiera algún día Pero la cosa va peor Resulta que estudia en el Shujin ¿Sabes quién es Yumeko Mogami? Está siempre cerca de las aulas de la segunda planta Haz algo antes de que todo peore, por favor ¿Qué oportunidad tan buena para nosotros? Puede que el despertar de Kaneshiro haya abierto más zonas de momentos Tendremos que hablar con el temo en escondite Solicitud recibida Vale Eh... Es de noche De noche batear era gratis Ah tío No me dejas salir de casa hoy la Morgana Ah la peli, tenemos el final El final de... De Prison Brick Jail Brick Estos hombres están elaborando un plan muy detallido para escapar de prisión Engañar a los guardias a fabricar pequeños artefactos ¿Cómo se les ocurre todo eso? Mientras destreza Calificado ¿Cuál será el objetivo de los verdones fantasmas? Mal expresándose Expresamente a por gente mala para despertar el corazón Puede que alguien Se lo esté pidiendo ¿Ah sí? ¿Y si no tienen un foro o algo parecido? ¿Qué va a ser si le hicieras una solitud y lo escucharan? Tenemos que ir a por la del instituto Ese que nos ha dicho el Shiba Lunes 11 Lunes 11 El 13 empiezan los 6 aves ¿No? ¿Qué quieres decir? No 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 Lo ¿No se ve bien? ¿Vale? Yo creo que hay una de las una cajitas de drogas de drogas y una de las materias de drogas de droga, ¿No se da contigo? Sí, lo siento, lo siento. Y luego... Esta incluso más llena de lo normal. Vamos a pasar a las noticias de hoy La mafia de Shibuya se delata, la confesión del líder la ha conducido al arresto de otros miembros clave, un accidente causa estragos, confirmada la muerte del conductor del número de víctimas se eleva a 4 Ocio en Tokio, ven a ver los fuegos artificiales el 18 de julio Gracias a que Akanishiro ha cantado, la organización se está derrumbando como un castillo de naipes, cada vez somos más famosos Los exámenes están al caer, estáis estudiando, el maruki este no hemos ido a verlo a su despacho, pero una vez Sé que a algunos les gusta estudiar por la noche, pero no los lo aconsejo, afecta la memorización Por cierto, ¿sabéis la diferencia entre la memoria a corto y largo plazo? Los recuerdos a corto plazo son más volátiles, más contextuales, los recuerdos a largo plazo se retienen mejor A corto plazo se trabaja contra reloj y solo se logra memorizar unas 6 o 7 ideas Pero la capacidad cerebral a largo plazo es inmensa, algunas teorías apuntan a que puede ser infinita Vale, ¿tú qué opinas de todo esto? Los recuerdos a corto plazo solo supervencen unos segundos Dicho esto, ¿durante cuánto tiempo crees que podemos conservar recuerdos a largo plazo? Así que quería saber cuánto tiempo se mantienen los recuerdos a largo plazo Esto es complicado ¿Qué es la memoria a largo plazo? Recuerdos que duran mucho, recuerdos de toda la vida Recuerdos de toda la vida Es una cosa, yo creo que es de toda la vida Vale, propies un poco más Vale El fin se guardan mucho tiempo La pregunta es ¿cuánto? Bueno, que te he jugado sobre la cantidad de recuerdos que se almacenan, ¿no? O como... Infinito Sí Si teóricamente se dispone de un espacio infinito deberían poder retenerse Para siempre Los recuerdos a largo plazo nunca desaparecen Para toda la vida, ¿no? Correcto Estoy impresionado Es decir, la información retenida a largo plazo no desaparece nunca Los recuerdos a corto plazo pasan a la memoria a largo plazo mediante la reiteración Sería genial grabar todas las respuestas en la memoria a largo plazo No todo es posible Pero las vacaciones están a la vuelta de la esquina Hincad bien los codos y todo irá bien Genial Sí, los recuerdos nunca se van del todo Eso significa que en algún momento recordaré mi pasado, ¿no? Puede ser A ver qué pasa contigo, Morgana Día del mar Esa es la fecha de los fuegos artificiales Los finales acaban el 16 Así que no debería haber problema, ¿no? ¿De qué estás hablando? Del festival de fuegos artificiales Sí que te das prisa para buscar este tipo de cosas Increíble, Ryuji Es más fácil trabajar cuando tienes un objetivo en mente ¿A que sí? Estamos en medio de la clase Hablar de esas cosas más tarde Ya, ya Uy, profe Presta atención Así recuerdas tú a los demás cuando te hablan Este es el que lanza las tizas ¿Ves? ¿Qué va, qué 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 va ¡Epa! ¡Qué finta más épica! Nos da tiempo a hacer los exámenes Yo creo que sí No pasa que es aquello que se me hace divertido a estas horas Ahora que caigo, ¿recuerdas la asesina de orientación del Dr. Maruki? Pues se está haciendo famoso, había gente de camino a la enfermería cuando ya salía de Nistit Los profes dicen que su trabajo aquí ha valido la pena, pero yo creo que la subpoblunidad se debe a otra cosa A lo mejor debería indagar sobre el tema ¿Y el estudio? Quiero o no, es lo que toca cuando llegue a casa, es mi rutina diaria Gracias por preguntar, pero ¿cómo lo llevas tú? Que haya un festival de fuegos artífices depende de las notas que saquemos, ¿sabes? Es broma, pero esto es estudiar Te voy a comprar unos exámenes de práctica de camino a casa, tal vez ¿Exámenes de práctica? ¿Se vende exámenes de práctica en Japón o qué? Es increíble, ¿eh? Sería increíble, vamos Uy, tiene libre Claro No, Akechi Eye, fíjate ¿Qué? Eso es muy bueno ¡Gracias, Akechi ¿Qué? 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 ¿Te has visto el Trabajo del Trabajo? Yo fui a la directora de la gente Yo te llamé a tu papá Y le llamé a tu papá Y le llamé a tu papá Y yo he conocido Y yo también Yo conocí a los que yo Y yo también Esa es mi amiga Yo lo he ayudado Y yo lo he ayudado ¿Puedo? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué ha hecho ahora? Sí, sí, sí. Hay algo que me gustaría darles un poco. No tengo que dejarlo, así que voy a hablar de aquí. Antes de hablar de la primera vez que hablé de la carrera de la mañana, he elegido el presidente. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Puedo estudiar? Me ha cortado el rollo de Akechi este ¿Puedo estudiar? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no hemos ido a Mementos, ya no hemos ido a Mementos, ya no hemos ido a Mementos. No, no, no. ¿Cómo lo sabes? Se me escapa ni una, soy del dueño de este lugar, ¿recuerdas? Si un vistazo, si algún vistazo puedo saber lo que pasa. No es alguna cámara o algo. ¿Qué peñazo los exámenes? Estoy agobiado por los próximos exámenes. Lo único que no me voy a dar los problemas es el inglés. No he estudiado nada. No sería mejor si nos ayudáramos mutuamente. ¿Quieres que estudiamos juntos? Me ayudas un montón. Pues nos vemos en el restaurante de Shibuya. Pero anochecer, que será a las 8 de la tarde. 7 y media, ¿no? ¿Y puedes entender cómo direccionar estos problemas? Creo que sí. ¿Qué envidia me da que tengas una sesión de estudio personal con la señorita? Vale, que estás avanzando más que de costumbre. Uy, académico ya. Académico, ya podemos quedar con Makoto. Esto no lleva muy bien por el tiempo que pasé en el extranjero. Bien, cerra de estudiar. Vamos allá. Luego podrías echarme una mano con las mates. Estoy muy cansada. Dejámoslo aquí. 35 de popularidad. ¿Has oído que mañana hay un festival de verano en la Daiba? ¿Un festival de verano? ¿Cómo que la gente tan grasa con este calor? ¿Tanta grasa con este calor? Sí, es que no lo pillas. ¿Cuevemos tanta carne precisamente porque hace calor? Vamos a vernos. Anda, te invito a un pin. Un festival de verano tendrán ternera de la buena. Primero se entretene los finales. Cuando acaben, estaremos en dos vacaciones. Me encanta que los nadadores fantasmas salgan a las noticias. Sí, se han vuelto muy populares desde lo de Kamoshida. Y piensa que su leyenda empezó en nuestro instituto. Es como si formáramos parte del grupo. ¿Y a quién le puede parecer mal lo que hace? La policía debería aprender cómo se castiga a esos adultos corruptos. Los exámenes están al caer, pero la gente no para de armar al Boroto. Tras el arresto del Kanishiro, están los ladrones del fantasma en el grupo misterioso que despierta corazones. Si no recuerdo mal, hubo rumores parecidos cuando lo de Kamoshida. Ayudaron los débiles y aplastaron los fuertes. Es la leyenda del caballero ladrón modernizada. En nuestra larga historia, el caballero ladrón aparece fugazmente en épocas de conflicto. Ahora mirad esta imagen. La imagen representa los últimos momentos de Ishikaga Goemon. Hizo algo durante la era de Sengoku que provocó que a él y a su familia le vieran hasta morir. ¿Sabes qué hizo? ¿Un robó? Hostia, qué imagen tan de esto, ¿no? ¿Qué hizo Goemon? ¿Pro de no? Robó. Eso es. Ishikaga Goemon es el ladrón más famoso de todo Japón. Es muy popular y hay quien le tache de ladrón caballero. Por cierto, de su nombre viene el baño Goemon. Solo lo robaba a los ricos y poderosos y se lo daba a los pobres. Las hazañas de Goemon están documentadas de muchas formas, ya sea de Kabuki o novelas. Bueno, esta, si es así, tiene que ser en el instituto, pero a la fuerza, vamos. Sin embargo, no se sabe que una ciencia cierta si Goemon fue o no un caballero ladrón, o la rebelión contra Hideoyashi, cuya campaña fracasó la propaganda del Estado para manchar su nombre. El caballero ladrón Goemon pudo ser solo una ilusión creada por distintos motivos. En realidad, la mayoría de los ladrones heroicos de la historia suelen surgir de esta manera. Asegurámonos que la gente no crea que somos solo una ilusión. Pero antes tienes que estudiar con las escenas que empiezan mañana. Bueno, que soy Morgana, que sí. El Maruki. Adelante. Eres tú, Nijima, la presidenta del Consejo Estudiantil, ¿no? Siento venir sin previo aviso. No pasa nada, todo el mundo puede pasarse cuando quiera. Si quieres escuchar sesión de orientación, ponen nerviosos a muchos. Pero no te preocupes. Ya que eres la presidenta del Consejo Estudiantil, preferiría que no te obligaran a venir. Me aconsejaron venir, pero no lo habría hecho aunque no me dijeran nada. Bien, me alegro de ir a eso. Por favor, espero que mi presencia no sea una molestia. Puedes hablar conmigo de lo que quieras. De acuerdo, eso vale. Parece que aquí la consejera seas tú y no yo. Notas en mejorar el comportamiento ejemplar. Vaya, parece que eres un estudiante modelo perfecta. En realidad, todo lo contrario. Soy un desastre y siempre dependo de la ayuda de los demás. Bueno, me la habías colado. Aún así, aceptar la ayuda no es malo. De hecho, tener a gente que quiera ayudarte es algo bueno. Claro. Últimamente siento que nada me sale bien por mi cuenta. ¿Me he metido la pata en algo? Sí, pero nada importante. Pero tengo más claro que asumir un cargo mayor de la que debería de ser una mala idea. Parece que tienes un sentido de responsabilidad muy maduro. Eso puede ser la razón por la que todos, incluso los adultos que te deberían proteger, dependen de ti. ¿Adultos que me deberían proteger? Si hubiese caído antes en la cuenta, todo hubiera sido muy diferente. ¿Tú crees? Sí que vives sola con tu hermana mayor, entiendo. Perdona la impertinencia, pero diría que has sufrido mucho. Lo cierto es que para mí es lo normal. Pero no tener ningún adulto para cuidarnos tiene que haber sido duro para mi hermana, incluso ahora. Y para mí tampoco ha sido fácil, no te voy a mentir. ¿Aún recuerdas a tus padres? Sí. Reconozco que no pienso tanto en mi padre, pero en mi padre sin duda. De hecho, ahora que lo pienso, es posible que me haya vuelto más estricta por eso. Entiendo. ¿Y cómo te encuentras actualmente? ¿Tienes una buena fuente de apoyo? No es que tengo un equipo de asesores ni nada, pero sí que tengo gente de la que puedo depender. No los veo como sustitutos de mi padre o mi hermana, obviamente. Nadie puede sustituirlos. Nunca recuperar lo que he perdido solo puedo mantener la cabeza alta y seguir adelante en mi vida. Me gusta como lo has planteado. Nadie puede ser sustituto, pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Seguramente necesitas ayuda, puedes contar conmigo, aunque mis habilidades son más bien limitadas. Gracias, eres muy amable. Espero que hayas estudiado para los exámenes. Que no se diga que el líder de los nadadores fantasmas saca malas notas. Oye, ¿no deberías decirle a los demás de lo del objetivo de momentos? Sí, pero tenemos exámenes, tío. Me voy a dar momentos ahora. Se acercan los exámenes. ¿Todo bien los estudios? Puedo darte una idea general de cómo era cuando yo estaba en el segundo. ¿Qué te parece? ¿Estudiamos juntos? Sí. Muy bien. Ven a la biblioteca. Voy a machacarte, así que prepárate. Ahora resuelve el problema con la fórmula que te acabo de enseñar. ¿Lo comprendes? Creo que puedo hacerlo. Parece que hoy estás estudiando con más eficiencia gracias a la ayuda de Makoto. Muy bien, muy bien. A mí también me viene bien y ponemos repaso. Bueno, vamos con el siguiente problema. Bueno, creo que podemos dejarlo por hoy. Vienen los exámenes. Anochecer, martes. Volver a casa. No, procederá, no lo voy a hacer. A ver, este. Se han acercado a los exámenes. No se han estudiado todo sin mí, ¿verdad? Ya he estudiado otra vez a que te acompañe y estoy metido en un buen lío. Pobre, es que no paran de... Bueno, a esta noche sí voy a... Estamos gastando un montón en... Para arriba y para abajo todo el rato. Aunque me resulta muy difícil estas preguntas, ¿tú me lo llevas? Mejor de lo normal. Ver que alguien corre el riesgo de suspender los exámenes te motiva más, ¿eh? Vale. Uf, te voy a conseguirlo. No será patético que un ladrón panzano me arrepitiera curso. Tengo que me reforzar en un huevo. Porque estás aquí. Pasaría en el tercero. Makoto que está en tercero, ¿no? Hagamos el resto. ¿Cuántos cursos son? Entiendo que ellos tienen 17. Acabo de enterarme de que vamos a celebrar un festival de verano. Dicen que habrá kebabs, filetes, lo mejor de lo mejor. ¿Qué ganazas? ¿Y estudiar? Bueno, me las apañaré. También había cosas en inglés en la página web. Guau, hambre tengo. Vamos, ya. A ver. Las noticias sobre Kaneshiro me han impedido estudiar. ¿Qué más da que sea un estudiante modelo? ¿Por qué tienen que darle un trato especial? Lo que importa son los resultados. Dicen que los nadrones fantasmas podrían ser estudiantes del instituto. No puede ser verdad. Aún sería muy divertido. Bien. Hoy es el primer día de las exágenes finales. Al lío. Si el ángulo C es de 28 grados y el A son de 88, ¿cuál es el ángulo B y E? Hostia, qué cabrones. Esta no era la pregunta que les hice el otro día. Si el ángulo C es de 28 grados, ¿vale? Y el ángulo A y D son de 88. ¿Cuál es el ángulo B y E? Hostia, había la suma, ¿no? No, hay que hacer y no me das. A ver. 88 y 88. 160. 172. 172. 190. 190. 190. 100. 100. ¡Mierda! ¡Mierda! Vaozi con este calor, en fin Esto lo vimos en clase, lo inventó el nombre del romance de los tres reinos, ¿no? Lo inventó el nombre del romance de los tres reinos ¿No? Vaozi con este calor En fin Explica la origen del Vaozi Creo que la historia iba sobre un rey desbordado en algún lugar que visitó Zulia Es de ciertas ofrendas para el rey o se acalmase Cabezas de bárbaros El maestro estratega del Vaozi se inventó para ofrecerles el lugar de las cabezas Para hacer con las cabezas, para alimentar a los supervivientes Para ofrecerles el lugar de las cabezas El Vaozi se inventó como ofrenda para un espíritu del rey y para dejar de ofrecer cabezas ¿Has terminado a tiempo? Va, lo he bordado, eh Este lo he bordado Hoy es el segundo día de las exámenes finales Podéis empezar ¿No? 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 Esta la fallé también Cangrejo de las nieves Cangrejo rey rojo Cangrejo de crin ¿Quieres cangrejo de las nieves? Algo no puedo Mierda ¿Qué ocurrió cuando el gobierno acuñó billetes y me dejó por un problema una vez? El gobierno se desplomó Tampoco Mierda Hoy lo estamos cagando No Udia de mierda Yo, brujas Hostia, la expresión en inglés Hostia, ¿qué es? Los perros ¿Cuál de estos es otro nombre para los hombres? Este no está Corazón del demonio Tripas del demonio Joder, tío, ya de mierda de exámenes Otro día de mierda No apruebo No apruebo ni de coña Voy a sacar buena nota Ah, ya está Mi padre me van a matar en este examen que hay un montón de cosas y no me de tiempo a estudiarlo todo Hablando de la... Yoshisawa Déjame, eh Maruki no quiero hablar contigo No No Bueno Qué malo soy, sabe, esto Es que te hacen preguntas Que luego no sé lo que te han preguntado Durante la clase Solo en relación a lo que te has ido diciendo ¿Qué tal? 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 Si quieres ayudarte a los que te ayuden a la gente... ¿No? 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 No... no estoy en la misma manera, pero... ¿Qué es lo que pasa si te gusta que te pierdas en el reto? ¿No? ¿No te pierdas ni malas en el lugar? ¿No? como pueden hacer algo. Bueno... eso es lo que se puede ver... eso es diferente con Kai'Shon. Prefínese. Parece que la canción ha sido más elevado... Estoy casi aquí. Voy a volver a la región. ¡Vamos! Es muy divertido. Este año no me lo istaba pensando en las notas... Estoy... de debajo, no la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso es el día de la mañana? ¿Eso es el día 18 de diciembre? ¿Eso es el día 18 de diciembre? Así es. No hay tiempo que es la mañana. ¿Es el día 18 de diciembre? Seguiremos teniendo lluvias torrencias por las zonas de la semana que viene. Si tenéis pensado salir, preparadse para hacer cambios de tiempo bruscos. ¿Qué? 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 día volando, un día malísimo déjame, quiero hablar con kawakami no me voy a preguntarte una cosa del festival de verano, ¿te acuerdas de que te hable? se me ha olvidado, venga, va, lo de los que vamos se me ha liado, he ido por completo, pero en el festival es mañana, ¿quieres ir? hombre, deberes, hemos terminado los exámenes, vale claro que sí, joder, había que te apuntarías a veces vamos a Yusuke, siempre se apunta a una buena comilona pues acabo de acordarme de que dijeron que llovía mañana, bueno, da igual ni de coño vaya a ver, hasta mañana mucha emoción veo yo con esta tontería del festival, repleto de comida, de todas clases bueno, te mereces disfrutar un poco, pero intenta pasar desaparecido, ¿vale? venga, a dormir sin que la dejen se peguen las armas, me voy a saltar el deseo por esto domingo 17 y el lunes es el festival vamos a un festival 17 y el 18 vamos a otro buenas ¿qué? ¿por qué me miras así? Ryuji, quiero pedirte un favor ¿un favor? ¿tú dirás? si necesitas pasta para comer o algo no, esta vez no he estado el club lucurando sobre una táctica nueva para luchar y me gustaría juntar con tu ayuda para llevar a cabo ¿ahora, un movimiento nuevo? en el que te cagas, cuenta conmigo bueno, de momento solo es un buen esbozo, pero ¿qué te parece? ves, esto esbozo no tiene nada no hace falta que me elogies así me gustaría que la barbarie de la lucha tuviese un poco más de arte por decirlo de otro modo es la leche o sea, hay que ver que parece a tu idea la estrella, ¿no? debemos consultárselo a José o entonces con esto de haberle contado la misma idea me ha entrado, hombre lo mismo digo pero qué calor es la torre, ¿no? ves, esto es como si estuviéramos en una sauna gigante ¿qué fue la brillante idea de venir aquí? pues tuya y mirad que de gente son risas por todas partes bueno, vamos a hablar con algunos visitantes para que nos digan qué opinan más nos vale pasar desapercibidos ¿qué viene, qué viene? salgamos pitando ya está ¿qué viene? ¡Hola! ¡Está muy caliente! ¡Es verdad! En el 7 de octubre, ¿está muy caliente? En el 12 de octubre, ¿verdad? ¿Está muy caliente? ¿Tienes que venir a esta fiesta, ¿verdad? ¡Ahhh! ¿Dónde está? ¡Fruits! ¡Suitas! ¡Ahhh! ¡Oh, plaste! ¡Una madre! ner rere! Just, de acuerdo al director Más en la calle, ¡homón! ¡Homón! ¡Oh, my kebab! No, 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 no. En serio, ya está llegando aquí. Pero que no voy a ver. ¿Qué? Si, hay un lugar de construcción de un lugar de un lugar de un lugar de... ¿No es algo así? Hay muchos de los campos de fórum. Voy a ver si. ¿Vale? Vamos a ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso me tira los ojos rojos e hinchazos. Será mejor que la acompañe. Ha llorado. No se va a hacer la competición. Está puesto como el Geek. No se va a hacer la competición. 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 ¿Qué es eso? No se va a hacer la competición. ¿Qué es eso? No se va a hacer la competición. ¿Qué es eso? No se va a hacer la competición. 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 Solo persiguen a los malos, ¿no? No hay que preocuparse. Al parecer, si pones el obstruido en su foro, harán lo que le pidas. A mí me parece genial que se encarguen de los malos. Que sigan así. ¿Acaso necesitamos a la policía? Ese es el problema que te habían dicho. Que me hubieran persiguen a la policía y demás. ¿Cómo has podido? ¿Eh? ¿Cómo has podido qué? Si vas a ir al festival de verano, ¿por qué no me has invitado? ¿Cómo sabe Mishima eso? ¿Lo echan por la tele? ¡No! Que hace calor en diciembre y que los luces son lo mejor. Hay una parte de que sale el Sakamoto diciendo cosas a las más de locas. Mishima fallida. ¿Mishima? ¿De qué hablas? ¿A la que vas? A lo que voy es que a la próxima vez que vayáis a divertiros, podría unirme. Soy el productor de Los Ladones Fantasmas, ¿sabes? ¿Estás de coña? Espero que la señorita ni el resto no lo sepa. Tarde. Uy, tengo que querer ver una peli. Foto del festival. Aquí tienen la foto del recuerdo del festival de verano. Por lo menos, esa es la idea. No, Morgana. Es ciertamente evocadora. Bueno, no exageres, son cosas que pasan. Con ese calor incomprensible, quizás te sudaban las manos y se te ocurrió la cámara. La próxima vez tenemos que ir a algún sitio donde podamos comer. Sí, yo prefiero ir a que esté bajo techo. Sí, puede ser. En algún sitio con mucho espacio y con agua gratis. Vamos al restaurante de siempre. ¿Y por qué no? Es un sitio tranquilo y encima puedes disfrutar de comida deliciosa. Sí, porque de tanto hablar de comida me ha dado hambre. Un bol de ramen ahora sería lo demás. Yo creo que haré lo mismo. Por suerte, hace poco compré un crujiente de gran calidad. Siento haberlo conseguido. Siempre se me olvidan las cuerdas. Son mis patas delgadas. Vamos a ir con... Ah, que le hebran a ver. ¿Te apetece ver una peli? Todo el mundo habla de las estrenas de verano. Todo el mundo habla de la pastelada Love Posible. Yo era la mínima, así que me da vergüenza ir sola. ¿Puedes venir a verla conmigo? Vamos a verla. Pues quedamos en los cines de Gei Ceprenta y Shibuya. Hombre. La señorita Anne está a punto de llorar. Está empatizando con la historia. Pero la película está en lo cierto. El valor de una persona no tiene nada que ver con un estatus social. He gastado dos paquetes de kliniks enteros. Las chicas como yo nos morimos por vivir un amor romántico y perfecto como el de las pelis. Es comprensible. Gracias por seguirme en rollo. Para que lo pienso, esa peli era muy para chicas, ¿no? Gracias por acompañarme. Es un gran amigo. Vámonos a casa. Muchas gracias por lo de antes. Mañana voy a dar mucho más del entrenamiento. ¿No descansas? No, si descanso un día emperaré muchísimo. En el próximo encuentro me subiré al podio, lo juro. No pienso volver a meter la pata. La próxima vez que nos veamos traeré buenas nuevas. Prometido. Parece que ahora le irá bien a Yoshi Zawa. Nos había preocupado. No, el día lo hemos aprovechado de... De lujos. No, es festival. Hoy es el festival de los fuegos artificiales que damos en Shibuya a las 5. Oye, Makoto, ¿vas a ponerte yukata? Esa es mi intención. Los yukatas forman parte de las tradiciones de verano. Resaltan la belleza de una mujer. ¿Cree que yo también me pondré la mía? ¿Tú tienes una? ¿Y tú? No tengo yukata. Ya sé. ¿Por qué no vienes sin gafas? ¿Y eso por qué? No sé. Tampoco hay fuegos artificiales todos los días. Sería una pena ir con ropa normal. Solo pensar que quizá querría variar. Eso suena genial. Sí que deberías venir sin gafas. Más os vale no llegar tarde. Los fuegos artificiales que las yukatas hacen especial el verano. Hasta la señorita llevará. Así que hoy hay un festival de fuegos artificiales. Si vas, ten cuidado que suele ir mucha gente. Me gustaría ver los fuegos artificiales con el jefe aquí en el Leblanc. Bueno no, no podríamos. Justo cuando estabas a punto de salir. ¿Quién es? He visto rutinas muy inquietentes por internet. Parece que las cosas se pondrán muy pies si al final es verdad. ¿De qué va esto? Parece que un grupo de chalados van a declarar la guerra al oradrome fantasma. Me da una cosa guardarme la información para mí solo. Quería compartirla con vosotros. No tengo nada más que decir. Perdona por molestarte un día de tu libre. A que se refrengo lo de unos chalados. Ya lo pensamos cuando regresemos. Ahora no nos quedamos mucho tiempo. Sigamos. Menudo calor hacer. La gente con Yukata. Los mejores pasos serían ese a un pueblecillo. Festival de fósforo de tira esta noche. Las carreteras y los transportes estarán saturados todo el día. Cambios de clima repentinos. El tiempo será inestable durante la tarde. Tenga cuidado. ¿Me salen con el Yukata tú? Qué currado, ¿eh? Qué calorazo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Urruzada! ¡Mama! ¿Hanabita? ¡Es verdad! ¡Utimos también! ¿Puedes ir juntos? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Lakon! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿De verdad que la modelo? ¡Eso es muy lento! ¡Ah! ¡Noblar! ¡Noblar! ¡Las gracias! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Que por eso! ¡HHHH! ¡Noblar! ¿Qué dice este? Oh, reoje ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? ¡Mona, te mea! ¡Eso es que no te vayas rápido! ¡Es verdad! ¡Ah, Tzuka! ¡Anne y Mákoto, su vestido es increíble! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Estás hablando de una persona que está en la calle? ¿Estás en la calle de negro? ¿Estás en la calle? ¡Mona! ¡Dévan! ¡Estás en la calle! No es verdad. ¡Muchas! ¡Es estupecial y me hambre! Sí, tiene que ser Qué lejos de los que no pueden ver Pues me hagan un pequeño se puede que nos vea ¿No? ¿Le dices? ¿No puede enseñar? ¿No puede enseñar que te cuente? ¿No es verdad? ¿No puede enseñar a dar el botón? ¿No? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.